Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Perfecto. Pues vamos a hablar de este thriller. Sobre todo quería preguntar de dónde viene la idea de contar esta historia, que si supone que es ficción, pero que tiene tantas cosas que podemos identificar con nuestra realidad cotidiana. Bueno, pues de buscar un tema interesante para hacer. Inicialmente, con Emma Lustres hablábamos con la productora de las ganas de trabajar juntos y entonces empezamos a buscar un proyecto que nos interesase a los dos. Y por el camino se cruza Jorge Gerguechevarría, con el que coincidí un día. Empezamos a hablar sobre el mundo de los espías por una historia que a los dos nos fascina. Nada que ver con esta película, pero que nos fascina a los dos. Empezamos a comentarla y de repente acabamos hablando de otras formas de espionaje, de otro tipo de espías y de la situación actual. Y como que enseguida ahí surgió lo de, espera, quizá aquí haya el caladero donde queríamos meternos. Y entonces empezar primero a hablar de todas las aristas de la realidad que están en juego en este tipo de asuntos y que nos interesaba. Y entonces, desde ahí, queremos hablar de esto y queremos hablar de esto y queremos hablar de esto, empezamos a perfeñar una historia y Jorge planteó esta trama con Juan en el centro, en la que transita por lugares muy complicaditos. Muy complicaditos. Se lo hablaba antes en el otro set y lo comento también aquí. La sensación de lo que vemos en la prensa, viendo la película, da cierto vértigo de decir, no nos enteramos ni de la mitad de lo que hablamos de esto y además, tu personaje se encarga de eso y ella misma es consciente de, me das las miradas, no me enseñas la verdad. Totalmente, totalmente. La relación que tienen Charo y Juan es una relación complicada porque cada uno tiene que guardar para sí, sobre todo en el caso de Juan, mucha información porque no puede, porque se tienen que guardar las espaldas. En el caso de Charo, ella busca la verdad. Por suerte, en el guión, ella busca la verdad. Tenemos otros periodistas que no lo hacen. Pero en este caso, sí que es un personaje que desea saber la verdad, que desea tener esa gran noticia. Y hay algo interesante que queda tan bien. Lo desea porque desea contar la verdad o lo desea porque quiere tener ese súper reportaje. Pero bueno, al final lo que sale es que a ella le interesa saber, saber más. Y creo que eso es lo que determina mucho la relación entre Juan y Charo. Esconder y enseñar como un juego de póker donde te voy dando las cartas que deseo que veas, pero no siempre te muestro todas. Es que incluso, es decir, y esto es una de las cosas que llegan los periodistas a saber. Pero yo recuerdo reuniéndome con periodistas de investigación, me contaban historias, cosas que sabían, pero no pueden publicar porque no tienen la confirmación absoluta. O cosas que sospechan. Yo estoy convencido de que esto pasó así, pero no lo sé al 100%, con lo cual no puedo publicarlo ni de broma. Hay una periodista que ha llevado uno de los casos más importantes de corrupción. Y ella decía eso justo. Dice, y lo que no te puedo contar, María. Y lo que no te puedo contar. Y yo decía, cuéntamelo. Y yo no puedo. O sea, que a veces los periodistas manejan una información que no pueden contrastar, que todavía es muy difícil porque no hay datos. Es complejo. Y en todo ese Mare Magnum, el personaje de Juan, de repente se encuentra con el tuyo. Es un personaje que ha cruzado ya el lado oscuro, que se ha convertido. O sea, está totalmente corrompido por el sistema, pero de repente encuentra una especie de reelección junto a tu personaje. ¿Cómo ha sido para eso? Porque es una película tremendamente tuya, los temas que trata, pero tiene ese rincón para que el personaje se recupere la humanidad. Sí, es lo que hablábamos con Jorge. Al final, los dos personajes son muy solitarios por protección, ¿no? Porque cada uno en sus contextos necesita cuidarse. Y es cierto que Juan llega a un punto en el que ni él mismo sabe dónde está, ¿no? Pero justo cuando se topa con Wendy se encuentra con una especie de luz. Es como, dice, nos parecemos un montón y ella es así y yo soy así, ¿no? Y entonces ahí es cuando le hace el clic, cuando empieza, no el clic, quizás es como, ¿cómo diría? Cuando empieza a hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Quizás eso, no sé. La cuestión es que los dos, a pesar de ser tan distintos, en esa soledad se encuentran y es donde se construye o se genera esa relación que puede ser que sea amor, probablemente. En el caso justo de tu personaje es justo eso, es un personaje que estaba en cierta manera aislado del resto porque... Y de repente encuentra en Juan una persona, en la persona menos esperada, encuentra lo que le faltaba. Sí, porque no sé si lo que le faltaba, ella tiene un objetivo. Ella dejó su hogar para trabajar aquí, para ganar dinero y ayudar a su familia, ¿no? Ese es el objetivo, de repente se topa con este señor, ¿no? Que dices, yo no quiero nada complicado contigo, pero ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y es cierto que al final cuando sacrificas tu vida completamente a un motor y te olvidas de ti mismo, de repente aparece esto y también te apetece dejarte llevar de vez en cuando, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando los dos te dejan llevar y se construye esta gran complejidad que es más compleja también por el contexto en el que se encuentran, ¿no? Al final son vuestros dos personajes el ancla en el lado ético, en el lado correcto en un mundo en el que todo lo que rodea a Juan es incorrecto o parece incorrecto. Porque luego Juan intenta hacer cosas y hace cosas bien, hace cosas por el bien común, que es lo paradójico. A mí se me gusta mucho del personaje. Sin embargo, esos dos personajes son el ancla a ese lado ético, a decir, hay que hacer las cosas bien, hay que luchar por la verdad o luchar por algo un poco más justo, hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Yo creo que no todo es lo que parece, ¿no? Que sí, como que de primeras puede parecer eso, ¿no? Pero en el fondo todos tenemos secretos o todos nos mueve algo muy concreto. Y en este caso, quizá por contraste con Juan, es mucho más suave, ¿no? Pero sí, yo me quedo con la frase de que no todo es lo que parece. No, y Juan, efectivamente, yo diría que es un personaje a mí me parecía mucho más interesante en la medida en la que no es simplemente un tipo oscuro y que trabaja en la oscuridad. O sea, es alguien como que cree que sabe manejarse en la frontera y que cree, porque es muy metódico, cree que mantiene el control en el que puede jugar en la frontera y pasar de un lado a otro y saber dónde está. Y si hace algo poco ético, saber por qué lo está haciendo y saber los contrapesos y cree que tiene el control. De repente se va metiendo en un lío en el que llega un momento en el que por los espejos que se le ponen delante se da cuenta de, hostia, no sé en qué momento he perdido el control y ahora estoy metido hasta aquí. Y donde estoy no me gusta. Claro, es un personaje muy complicado, a mí me gusta mucho lo de no ser nada dulces con él, que cuando se muestra, cuando miente, la mente es como de, ¿cómo puede mentir así? Miente muy bien, claro. Pues yo sí creo, fíjate, yo sí creo que hay algo que lo salva y es, él sabe que hay una parte que tiene que conservar para no perder el juicio y sí que busca en nosotras, en estos personajes que Jorge Echeverría ha puesto, donde se ve esa parte donde quiere ser salvado, donde sabe que hay una parte donde la honestidad y la verdad lo pueden salvar. Y eso sí que creo que lo ve en nosotras, que lo ve en nuestros personajes. Quizá para lo que se me dio, lo que me lo decía Luis al principio, cuando me entrevisté hace tiempo por esta película, y decía justo eso, que era por lo que él entró a trabajar para el Estado, por hacer cosas buenas, que lo hace la película. Claro. En momentos son los que evita cosas terribles que sucedan. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a interesarme más por este tipo de asuntos, una cosa que me sorprendía era lo que de repente algún personaje extremadamente oscuro, de repente tenía en su currículum haber participado en la detención de auténticos monstruos, de narcotraficantes, sanguinarios, que es decir, entonces, espera, esto es mucho más interesante y rico que simplemente alguien que es un monstruo que hace barbaridades. Se me ha acabado el tiempo, enhorabuena por la película, disfruté muchísimo con ella. Qué bueno, muchas gracias. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y ocho posters todos los meses. Búscala en tu kiosco.